Y hoy, ¿cómo he llegado a mi quererte así? ¿Cómo es que te sueño siempre al dormir? Dime cómo recuperar la acorde de un lugar Dime, ¿cómo hago para no extrañarte tanto? ¿Para no pasar el tiempo rígido más? Todos los momentos en que me he expresado Acer en tus brazos, me amas que la tierra el sol Al menos dime, ¿cómo lo he expresado? ¿Qué quieres estar contigo? A ver si logras, a encontrar mi querida Dime, ¿cómo creamos las ganas? ¿Cómo está bien la vida real? ¿Cómo lo imposible no existe así? ¿Cómo lo imposible no existe así? ¿Qué quieres estar contigo? Yo creo que te sueño siempre al dormir ¡Oh, ¿cómo lo imposible no existe así? Correo algo para no soñar, para no pasar el tiempo de un lado Todos los momentos en que me estrechaba sin Cristo, es razón Y si te amo más que la nieve, no En ello, dime, como loco he perdido Me quiere estar contigo, a partir de hoy, en curar mi sentir No es posible, como un diablo en la de las callas No estás viendo a mí que le amas, como lo imposible No existe en ti, no hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Me he volteado a dar las ganas, vuelto al viento a mí y me amas Todo lo imposible no es de ti, no hay amor Sí, amor Sí, amor